Bueno, pues nos encontramos con Reinaldo Escobar, él es el encargado de administrar esta gran zona deportiva de Oaxaca. ¿Cómo se llama este polideportivo? Es el CRAF, es el, lo que viene diciendo, es el centro de recreación y acondicionamiento deportivo. Y nos encontramos en una de las áreas más importantes de este polideportivo, el área de albercas. ¿Qué encontramos acá? Bueno, mira, a diferencia de todo lo que vas a poder encontrar en Oaxaca y, bueno, casi casi en México, te puedo decir, es el número de albercas con las que contamos aquí. Tenemos una alberca semiolímpica, tenemos una alberca para spinning, acuático, tenemos para acuairobics, para niños pequeños, de bajo nivel tiene la alberca, dos jacuzzis para que quiera venir a relajarse y luego otra que se llama termolúdica, donde te puedes tomar masaje y a temperatura de 32 grados, es una cosa hermosa. Bueno, y parte importante de hacer un ejercicio en alberca tiene que ver también con una preparación física, con una condición en un gimnasio que tienen, entiendo que de todo, ¿no? Así es, contamos con un gimnasio muy preparado, con equipos de primer nivel, ese equipo preco, ese equipo de primer nivel que hay en México, con un espacio espectacular también, con altura, o sea, tiene todo lo que necesitas para poder entrenarte de manera completa y además agradable, ¿no? Para quien no quiere hacer alberca y no quiere hacer pesas, están también las aulas, ¿no? Así es, así es. Otra de las cosas que tenemos diferente, ¿no? Tenemos cinco diferentes salones donde puedes tomar diferentes actividades y además, y además por si fuera poco, contamos con canchas de pádel tenis y de squash. Eso te iba a preguntar, aprovecharon el espacio de la parte de arriba, ¿qué tal le ha gustado a la gente estas instalaciones? Pues es algo por la variedad, precisamente es algo que marca la diferencia, te digo, con todo lo que tiene que ver el concepto de un centro recreativo, esto es la diferencia y además, además por si fuera poco, tengo un restaurante en cafetería en donde tenemos alimentos cuidados para que se está cuidando en la parte de alimentación, puedes comer aquí también tus alimentos, hay desayunos, comidas y hasta cenas de una manera saludable y baja en grasa. Oye, y finalmente algo que además es muy importante, cuando vamos a hacer ejercicio queremos que alguien nos oriente, ¿qué onda con los instructores? Tenemos igual, aquí una parte importante es el nivel que tenemos de nuestros instructores, tenemos personal con mucha capacitación y entonces aquí te vamos a llevar de una manera segura y agradable para que tú puedas hacer tu ejercicio y sepas que lo que vas a hacer, vas a obtener resultados. No me des los precios porque me imagino que son económicos, pero si queremos información, ¿qué hacemos? Es venir directamente aquí al CRAD y en la parte de recepción, ahí tenemos los precios que en efecto, como bien dices, son los precios más bajos que vas a poder conseguir en Oaxaca y yo creo que en México. Y además, tomando en cuenta la calidad de las instalaciones, ¿no? No, no, aquí sí aplica lo de bueno, bonito y barato, es la terna perfecta. Pues muchas gracias, Rinaldo. Gracias.